Como el álamo al caminar, la estrellilla al anochecerá, como el sáucero es al río, mi amor a tu amor fue fiel de mi mano caminada. Por caminos sin hacer, sin más huellas que mis huellas, sin más fuerza que mi fe y qué pasó de aquel amor y qué pasó de nuestro ayer. Que ya no puedo estar sin ti, que ya no puedo más vivir ni sé quién soy ni qué seré, ni a dónde voy ni a dónde iré. Como el álamo al camino, la estrellilla al anochecerá, como el sáucero es al río, mi amor a tu amor fue fiel. ¿Y qué pasó de aquel amor? Y qué pasó de nuestro ayer, que ya no puedo estar sin ti, y que ya no puedo más vivir ni sé quién soy ni qué seré, ni a dónde voy ni a dónde iré. Como el álamo al camino, la estrellilla al anocheceré, como el sáucero es al río, mi amor a tu amor fue fiel, y aunque sé que te he perdido y que nunca te tendré, en mi alma guardo un sitio por si tú quieres volver. ¡Gracias!